Entonces, me dicen, oye, güey, ¿y no te interesa hacer tele? Ah, porque Emily tenía su programa. Sí, con Juan Tavares. Sí, no, primero estaba ya sola, en la hora de los enamorados. Sí. Este. En Super Estela. Sí, es que estuvo, creo, primero estuvo Ivón Álvarez. Sí. Sí podemos decir Ivón Álvarez. Sí, claro, claro. Y luego estuvo Emily con ese programa. Entonces, pero ahí fue cuando yo me vestí de súper caliente. Y yo entro con ella. Y ahí empecé, y ahí fue cuando me dicen, no quieres hacer tele. ¿Por qué me veían? Entonces, ¿hiciste tele antes de radio? No, 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 no. Cuando yo hacía radio. Radio con el súper caliente, pero no estabas al aire en algún horario, ¿verdad? No, 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 no. Yo me vestí de súper caliente porque también era de trivi, y trivi salió de... Ajá. Y yo me lo puse. Pero y luego cuando Emily, en ese tiempo, en esos tres años, a Emily le dieron un programa. En Super Estela. En Super Estela. Yo entro ahí, y ahí me ven, y luego me dice, no quieres hacer tele. Y yo, sí. Güey, que aventado, güey. Y le digo, pues, diseñate algo. Y yo me dice, diseñé que se llamara La Ruleta Caliente. Me acuerdo. Entonces yo le dije, yo traigo los regalos. Yo traigo regalos, yo consigo. Y fue esta niña de que se ha pedido a Treviño, ¿cómo se llama? Eunice. No, 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 no. La güera que estaba con nosotros en... Ah, Cintia. Cintia. En Televisión. No, no, no. Multimedios. En Multimedios. ¿Treviño? ¿Cómo se me ha olvidado el nombre? No te vas a morir pronto, mujer. Este... ¿Conductora? Sí, muy bonita. Ella, güera, 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 güera. Ah, güey. No te acuerdas de ella. Se ha olvidado a Treviño. Este... Bueno, ahorita, tío, ¿cómo se llama? Bueno. Y la llevé a ella y llevé a otro. No era Iracema Cano. Perdóname, Iracema Cano. Ah, no, güey. Por eso sí que Treviño no. Iracema Cano. Iracema Cano. Sí, claro. Y luego ya me hicieron el paro. Y ya teníamos todo. Se tardó carpintería como tres meses en hacer la ruleta con foquitos y todo. Y ya cuando iba a grabar me dijeron, eh, te hablan. Y luego ya fue cuando se aventaron esa frase. No, tú olvídate de la tele. Estás muy feo pa' tele. Así me dijeron. Dije yo, chingo. Bueno, y luego, es que vamos a abrir la fe. Este, y vamos a abrir el río Nilo. Sí, en Guadalajara, claro. Y queremos que tú te vengas a trabajar. Te vamos a pagar una lana totota para que te metas de gerente. Pero yo dije, no, sí está bueno. Porque sabían que traes el know-how de los bailes, ¿verdad? Y lo dije, no, estos me quieren que les enseñe. Y el sueldo ese, pues me lo van a quitar, van a una patada en la cola. Y fue, dije, no, hombre. Y a la semana me tope a Ana Luisa. Y fue cuando ya me subí por unas broncas que hubo hoy con Jesús Soltero. Yo me subí al escenario. ¿En dónde? En Valle Verde, en el día del albañil. Entonces, Ana Luisa estaba preocupada porque no había locutores. Y ustedes tenían una pachanga ahí a la vuelta de Multimedios, porque ese evento iba Andrés Montero a cubrir el ETH y me dice, Ya, 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 sí, 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 sí. Ve, hazme el paro y cubre, tú ve. Y yo fui con papagayos. Yo ni era de papagayos.